Hola, hola, les traigo mis ofertas adicionales de Stopping Shop, aunque muchas de ellas las repetí. Por ejemplo, la oferta de los Kraft y de los Belvira, son los macaroni y queso, están a 3.50 en 6 sería 21 dólares. Tomé 4 de los Kraft, 2 de los Belvira. Utilicé 6 cupones de 75 centavos disponibles en coupons.com. Pagué 12 dólares. Envié para un reembolso de la aplicación iBora, que me dio 6 veces un dólar. Stopping Shop me dio 5,000 o 500 puntos, algo así, que equivale a 5 dólares. Y de hecho, que canjeé los que yo obtuve el día de ayer, así que pago menos de mi bolsillo. Y como pueden ver, se imprimió una Catalina de 4 dólares y una Catalina de 1.50, así que esto fue un Money Maker o ganancia después de las Catalinas. Las mandarinas de Halo están a 5 dólares normalmente, pero hay un cupón digital de 2.1 y un cupón digital de 50 centavos. Sería 2.50, pero el cupón de coupons.com de 50 centavos no dobla, haciéndolo a 1.99. Normalmente, 5 dólares, 1.99. Súper bueno el precio. Las cajitas de treats para gatos están a 2.19. Compré uno, llévese uno gratis. Tomé cuatro por dos de ellas. Pagué 2.19. Dos de ellas me salieron gratis. Utilicé dos cupones. Compré uno, llévese uno gratis, que van a salir el día de mañana. Yo compré el periódico hoy en la noche, así que eso me descontó 2.19. Me salieron totalmente gratis. La aplicación de Bora tiene reembolsos de 50 centavos hasta cinco veces. No creo que me vayan a dar los cuatro, o sea, los cuatro productos. Creo que me van a dar solamente dos, pues por dos de ellos no pagué. Así que yo estoy haciendo cuenta que me van a regresar el total un dólar 50 centavos por cada producto. De todas maneras, es una ganancia. El producto de Bengay está a 4.29. El cupón digital de dos dólares sigue vigente. El cupón de cupons.com le quita dos dólares. Si usted tiene cupons.com, la aplicación también le dan dos dólares. A mí me costó 29 centavos y ya no puedo enviar más recibos a la aplicación de Fetch porque ya alcancé un límite. Creo que me toca esperar unos cuantos días, pero si usted tiene esa aplicación, no se olvide de enviar su recibo. Es todo lo que tengo para Stopping Shop.